Antonio, ¿cuánto tiempo queda para que te paguen el aguinaldo? La mayoría de los trabajadores, por lo menos en el sector público, ya lo cobraron, pero quedan nada más 10 días y son 8 días hábiles, 10 días de corrido, porque hay tiempo hasta el 30 de junio para que te paguen el aguinaldo. El aguinaldo que estamos hablando de este plus salarial, que es un 50% del mayor sueldo bruto que tuviste en los últimos 6 meses. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no trabajaste los últimos 6 meses? Va a ser un proporcional de acuerdo a los meses que trabajaste. En vez del 50%, baja un poquito ese porcentaje. El otro 50% lo cobramos en diciembre. ¿Quiénes lo cobran? Esto vos tenés, entonces, desde acá hasta fin de mes es el plazo legal. Claro, hasta el 30 de junio tienen... Después empieza el plazo legal para pagar el sueldo de junio. Claro, exactamente. Hasta el 30 de junio hay tiempo. Todavía hay empresas del sector privado, ya te digo que no lo pagaron, pero el sector público lo cobró. Sí podemos pensar un poquito qué hacer con este plus. La verdad que la mayoría, si está endeudado, porque hoy tenemos más de un 50% de los hogares que tiene deudas en la Argentina, si la deuda es mala, cancelarla. ¿Qué quiere decir deuda mala? Que está avanzando por encima de la inflación. En cambio, si estás endeudado, por ejemplo, con cuotas o algún tipo de crédito que avanza por debajo de la inflación, esa es una forma de usar a la inflación a tu favor. Y en vez de ir cancelando esa deuda, lo que podés hacer es poner a trabajar el dinero en un plazo fijo que te paga un poquito más de la inflación o en un fondo común de inversión. Sí, usualmente se usa para pagar, para cancelar deuda. La mayoría de las familias hoy en Argentina, con lo golpeado que está el poder adquisitivo, lo tienen que usar para pagar deuda, sí. Bueno, permiso. Y muchas veces deudas de alimentos y medicamentos. Bueno, eso sí que es, hacíamos la semana pasada o la otra, creo que. ¿Cómo cambió el consumo? O sea, hoy estás pagando con cuotas alimentos y medicamentos. Por ejemplo, medicamentos, hay medicación que es muy cara, pero alimentos con cuotas es complicadísimo, porque es algo que reglís todos los días. Exacto, es un gasto corriente. Es muy poco saludable tener que endeudarse para afrontar esos gastos. Así, bien.